Nunca hubo noche que pudiese impedir el nacer el sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme Nunca hubo noche que pudiese impedir el nacer el sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz al lado de Jesús Dígalo hermano con todo su corazón Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz al lado de Jesús Y con todo su corazón puede decirlo Y aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Y 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 aquello que parecía no tener salida Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro que parecía no tener salida Soy un milagro y estoy aquí Le decimos úsame Señor Úsame Soy tu milagro Úsame Quiero servir Úsame Soy tu imagen Úsame Quiero servir Los músicos Aquello que parecía imposible Pero aquí estoy Señor una vez más Alabándote y agradeciéndote Por todo lo que has hecho conmigo No importa el error No importa lo que tú hayas hecho Pero Jesús está una vez más Y tú eres un elegido Aleluya Vamos a decirlo todos con todo nuestro corazón Y aquello que parecía imposible Y aquello que parecía no tener salida Y aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Con todo su corazón Y aquello que parecía imposible Y aquello que parecía no tener salida Y aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Y te decimos Úsame Úsame Soy tu milagro Sí Señor queremos que nos use Úsame Te quiero servir Úsame Soy tu milagro y te quiero servir Muy suavemente Muy suavemente Y aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Y aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Dígale pero Jesús Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí